De acuerdo, la hora es una y las noticias son otras, muy poquitas, tengo noticias, que quilombo con lo de Wanda en el mundo, se filtraron además chats privados entre Wanda y la China Suárez, no figura en ningún chat Icardi, por la duda ya salió a pedir disculpas, él ante la duda, según rumores Wanda habría sido hackeada, permitime dudar, a Wanda la hackean y a Icardi lo tienen en jaque, esto si es cierto. Una excelente y con muchísimas ganas de volver a trabajar, Mirta Legrán declaró, tengo ganas de volver a la televisión, que no es lo mismo que decir que a Mirta Legrán en televisión la podés ver en volver también, porque en volver están todas las películas, para muchos lo llamativo no es que haya dicho que quiere volver, sino que haya aclarado que este va a ser su último año, siempre dice lo mismo, este es mi último año, hace años que es su último año, una reina, ella es como elegante con los quilombo, no podés despegarse. Mirta no puede despegarse, Mirta recibió el premio Flor de Mujer de la Fundación Rossi y dio un discurso donde recordó los momentos más destacados de su carrera, dos semanas duró el discurso, claro, porque había muchos momentos destacados de su carrera, imagínate, con el carrerón que tiene, largo que el discurso de Romay en Martín Fierro. Más largo que es, exactamente, un ex atlético de Madrid dijo que el Cholo Simeone es un obsesivo, dijo me llamaba mientras yo estaba durmiendo, los jugadores del Cholo saben muy bien que con él hay que dejar el alma en cada partido, hay que dejar el corazón en cada entrenamiento y hay que dejar el celular apagado cuando te vas a dormir. Y hoy Mafalda cumple 60 años, hermoso, una de dos, porque está igual, o se baña en la pileta de Cocún o va el mismo médico que Nacha Guevara, pues está igual.